El día de hoy, 27 de marzo del año 2019 ¿Te faltó algo? Sí, el que es miércoles 27 Miércoles, el ombligo de la semana Amable televidente, una tarde agradable En el país ha estado lloviendo Han mejorado los embalses de muchas de las presas que estaban en bajos niveles El caudal de los ríos aquí en San Cristóbal y en Santiago y la línea Ha ido subiendo, el ya que iba botado ayer Entonces eso le da una alegría porque nada, se ha refrescado la temperatura La sequía ha sido impactada por esa lluvia Y los pronósticos son de que la lluvia va a continuar hasta el viernes Así es, la Oficina Nacional de Meteorología ha planteado que van a seguir las lluvias No así la sequía, la sequía continúa Pero esto no es menester decir que está menguando un poco la situación que hay en la República Dominicana Y la verdad que uno se siente satisfecho por estas lluvias que han acaecido precisamente en la zona del Cibao Donde más ha llovido precisamente Hay 12 provincias que están en alerta por parte de la Oficina Nacional de Meteorología Y es probable que haya inundaciones en esas zonas Y uno nunca había escuchado una palabra como esa, inundaciones, con tanta alegría Así es, pues mire, el día informativo marca una noticia que se dio a conocer temprano de la mañana Me refiero a que la compañía prestadora de servicios telefónicos Altís Sufrió un colapso y se suspendieron las transmisiones de voces y de datas Y el contacto con el 911 Lo que ocasionó la protesta de los usuarios Y la reacción de la compañía que rápidamente dijo que ciertamente estaba acusando problemas técnicos Y que se estaba trabajando para corregirlo Le pedía excusa y paciencia a los usuarios Pero el hecho es que esta es la segunda semana consecutiva Donde se produce una avería en una prestadora de servicios telefónicos La semana pasada fue con, claro, Codestel Que se impactó la red de internet y colapsó totalmente en el país ¿La plataforma digital? Entonces los usuarios se quejaron Se quejaron directamente a Indoptel Y por la misma red Y hay demanda de los usuarios Que quieren que ese tiempo que se perdió sin servicio Se les reponga en abono De la pérdida Así es El Indoptel ha dicho, ha informado Que está en un proceso de investigación Tanto a Altís como a Claro Para determinar cuál es la situación Y por qué estas plataformas han caído Tanto la semana pasada como en el día de hoy Tengo informe de la avería De Claro la semana pasada Bueno, Claro dijo oficialmente Que fue en una operación Que se estaba llevando a cabo en Puerto Plata Y que la fibra Te voy a dar los detalles reales de adentro ¿Qué? Dígame, don Freddy Tú sabes que Claro tiene un litigio Con los Cabildos De los municipios que van De Santiago a Puerto Plata Te cuento Navarrete Altamira Inbel Maimón Y el propio municipio Cabecera de Puerto Plata Esa gente Cuando le tiraron la fibra óptica Dijeron que había que pagarle El Arbitrio El arbitrio Porque le estaban utilizando Su espacio Y Claro con el tel Alega Que ellos pagan Impuesto al Estado Que ellos no van a pagar Doble tributo Que es averigüen con el Estado Porque Ellos están pagando Su impuesto Religiosa Y puntualmente A indoteo A indoteo al Estado Dicen ellos Entonces Esos ayuntamientos Son tramposos Y además Truqueros La carretera Navarrete Puerto Plata Tiene 10 años Que le están metiendo Breda A toda esa loma Cada vez que llegan A un municipio Los regidores Los síndicos Se la desquitan Le pagan Un Sobornito Ahí al tractor Y le damele A eso Para abajo Están Se rompen La fibra óptica Para desquitarse Eso es sabotaje No Porque Tú no tienes Forma de probar El tractor Está rompiendo Una loma Le pegó A un Cosa que no sabía Que estaba ahí Pero eso es dirigido Totalmente Pero mero Usted está haciendo Una denuncia No No Pero denuncia No No Yo te estoy diciendo Que yo leí Un informe De inteligencia Que daba cuenta De eso Ay Dios mío Mira Don Freddy Eso es fuerte Porque posiblemente No es la primera vez Que hacen esto Sufriendo Yo Inmediatamente A mí me dijeron Esta mañana Que estaba en el gimnasio Y uno de los usuarios Me dice Mira se cayó La plataforma De Artis Hoy No tenemos internet Y no tenemos data Si Digo ¿Cómo? No Pero venga Que la semana pasada Claro Y ahora Artis Eso ya no es casualidad Y entonces eso Concatena Exactamente Con lo que usted Está diciendo Lo que quiere decir Que eso no es Casualidad Azar Eso parece Que es una situación De sabotaje Especialmente Sabotaje programado Y eso Indotel Que dijo Que iba a investigar Y por algo Le había dicho Que iba a investigar Yo creo Que deben haber Sanciones Con relación a eso Y Ese pleito Entre las telefónicas Y Los ayuntamientos No es de ahora No es de viejo Yo recuerdo Don Freddy Que nosotros fuimos A una reunión Usted y yo Es de viejo Donde fuimos convocados Precisamente Por la telefónica Que se estaban Quejando De que los ayuntamientos Querían cobrar Los arbitrios Miren Deben llegar A un acuerdo Con los ayuntamientos Y con el Estado Si es el Estado Que le va a dar A los ayuntamientos O si son las telefónicas Que le van a pagar Directamente A sus ayuntamientos Pero deben buscarle Una solución A esto Y yo no creo De ninguna manera Que ese sea el método Para poder obligar A las telefónicas A pagar Eso es Muy 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 delicado Porque se está hablando De la seguridad Nacional La seguridad Nacional Eso De las telecomunicaciones Es seguridad Nacional Y le voy a decir Un dato La situación La situación De 9-1-1 En el día De hoy Se suspendió Hubo problemas Con la comunicación De 9-1-1 En el sistema De emergencias Eso es peligroso Eso es peligroso Y cualquiera Que sea responsable Sobre eso Debe responder Al país A la justicia Sobre esa situación Si es así Como se está denunciando Yo creo que es peligrosísimo Que se utilice Ese método Para obligar A las telefónicas A pagar Ese no es El método Eso es un Método Gansteril De obligar A las telefónicas A pagar Eso no puede Dejarse así A la ligera No puede ser Bueno Pues Te di el dato ¿Verdad? Sí Ahora vengo duro ¿Cómo don Freddy? Sí Ah porque te lo viene fácil Vi esta mañana El inicio De la evaluación De Los aspirantes A los cargos De jueces De la Suprema Corte de Justicia Que reinició El Consejo Nacional De la Magistratura Y vi una intervención Del presidente De la República Ah sí Cuando A una Joven Abogada Hasta conocida mía Y seis abogados Y jueces Que hoy están siendo evaluados Amigos míos Todos ¿Qué? Todos Ah vamos Lo tenemos ahí en audio Vamos a ver entonces Si nos lo pone ahí Para después comentarlo Y siendo Abogada In-house Hasta El mes pasado Cuando salí De De esa De esa De esa Compañía Y estoy Recientemente Inicié la semana pasada Una contratación Como Abogada En un buffet De abogados Acá Eso es Todo por el momento Queda a su disposición Muchas gracias Muchas gracias Pregunta Magistrado Jan Alán Gracias Presidente Buenas tardes Licenciado Gracias Tomando en cuenta Que usted ha tenido Una experiencia Tanto Asistiendo en el Poder Judicial Como abogada ayudante Veo también en su perfil Como jueza Interactuó por un tiempo También Dice acá Y Y también En el sector Privado Donde también Ha desarrollado Diríamos Como un Espacio de tiempo Aún mayor De ser escogida Como miembro De la Suprema Corte de Justicia Y teniendo Una experiencia En el sector Privado En el ejercicio Del derecho ¿Cuáles serían Los aportes Que entiende Que podría dar A la Suprema Corte de Justicia Teniendo un poco De cada mundo Como Experiencia Y como innovación A este Honorable Tribunal O corte Bueno Lo primero Es que yo Cuando entré Al Poder Judicial Entré por vocación O sea Yo tenía el deseo De hacer un servicio Y estuve En esas condiciones Todo el tiempo Mientras fui juez Salí por algunas Razones personales Pero Creo que uno Se nutre O sea Donde quiera Que uno Se posiciona Profesionalmente Si uno Tiene la disposición De aprender Pues uno aprende De todo Yo creo que El sector Privado Tiene muchas Ventajas A nivel Económico Creo que si una Persona Desea tener Quizás Muchas Posibilidades Abiertas Existe un Mundo De posibilidades Abiertas Pero entiendo También que a nivel Profesional Uno tiene que hacer Lo que se considera Mejor Y creo que El servicio Es una vocación Y si uno La tiene Hay que aprovecharla Cuando uno Está dentro Del sector Privado Uno aprende Muchísimas Cosas El juez No es un ser Individual Es un ser Social La ciencia El derecho Como ciencia Es una ciencia Social O sea No estamos Ante jueces Que no pueden Valorar Contextos Al final Nosotros tenemos Leyes Tenemos reglamentos Pero el juez Hace una labor De interpretación Al momento De aplicar La ley Y al momento De valorar Los casos Que se le presentan Creo que Una visión De cualquier Mundo Que uno pueda Tener Aparte del Poder judicial Le da Uno Un plus En el sentido De que al momento De valorar Contextos Diferentes Uno tiene Una visión De cómo Se puede Ver las cosas Desde una Perspectiva Distinta A la que Le ve uno Como juzgador Yo creo Que un buen Juez Debe de valorar No solamente La aplicación De la ley Sino también El contexto Donde va A aplicar Esa ley Siempre cuidando Las normas Y los procesos Muchas gracias Presidente Reynaldo Pared Muy buenas tardes Doctora Burgos Bueno La parte Que yo quería Mostrar Es donde Interviene El presidente Para decirle A la joven Que si Ella no se Sentía Cómoda Con la Pregunta Que estaba En completa Libertad De rechazarla O omitirla Y Hizo así Referencia Al caso Aquel Que todavía No se ocupa De las agresiones Del procurador A la jueza Miriam Germán Entonces El presidente Con eso Depertó Aquel caso No pero Él dijo Algo más Él dijo Quiero pedir A los miembros Del consejo Nacional De la magistratura Mucho respeto Por los Aspirantes A jueces De la suprema Corte De justicia Consideración Y respeto Para los miembros Del consejo De los Para los jueces Aspirantes Y eso Depertó El interés Del caso Que ya pasó Entonces Yo pienso Que no fue Una Participación Afortunada Del presidente No Afortunada No Yo diría Que no fue Al azar No fue Al azar Fue dirigida Porque es recordar El otro caso Que desagradable Fue dirigida Don Freddy A Jan Llan Claro Fue dirigida Esa 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 Es el momento Del presidente Decir eso Ojalá que los muchachos Lo encuentren En eso Mira a ver si Si lo encuentran Ahí Es al principio Antes de la evaluación Edwin Él dijo Antes de todo ¿Quiere llamar? Ya que Edwin Es un buscador Más efectivo Que Google Es el que está El menudo El menudo El Google de Teleradio Si 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 No Él es efectivo Edwin Edwin Es efectivo Mire Y entonces Fue antes De la evaluación Si si Antes de la evaluación Pero Viendo esta Abogada La jovencita Esa joven Que bien se expresa Que bien Muchacha formada Que buena respuesta A la pregunta Y antes que te dije Antes De que los 26 Viendo la lista Y yo conozco Los 26 Que le están Hablando hoy Son todos Estrellas Todos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Hay 74 abogados 62 de ellos Son jueces de corte Hay miembros Del ministerio público También Y abogados Liberal independientes Y abogados independientes Sí Son muchos aspirantes Para la poca plaza Que hay Bueno Porque si Nos ponemos A sumar Que de los actuales Hay 10 Que quieren quedarse Y 74 Que aspiran a llegar Son 84 Es para elegir 14 Sobran 70 Yo recuerdo Ahora Ahora me hace recordar Una propuesta Que hizo Ramón Rodríguez de Nau Que aumentaran La La cámara En la Suprema Corte de Justicia ¿Lo tenemos? Bueno Vamos a la pausa Un besito de nuestro interés No, no Vamos a la pausa Bueno El caso Venezuela Sigue cada día De mal en peor Hoy es el tercer día De un apagón general Motivado por lo que Las autoridades de Maduro Dicen que es un doble sabotaje A la hidroeléctrica Guri Que es la que suple 70% del servicio De energía La población Está desesperada Porque El colapso de la energía Hace colapsar el agua Y el suministro De combustible Y ya ustedes saben Cómo está Lo de la Comida Y los Y la medicina Entonces Venezuela Colapsada Con la gravedad De que El domingo Llegaron una Tropas rusas A solicitud de Maduro Las autoridades venezolanas Dicen que son técnicos Que van a ayudar En cotejar la parte Automatizada De la presa Colapsada Y de ver Cómo Se evita Un sabotaje Cibernético Y parece que sí Que son militares Técnicos Pero son militares Al fin Rusia ha dicho Que no es una invasión Sino Una solicitud Una cooperación De ayuda Que ha solicitado El gobierno Venezolano Y ellos están En la obligación En el deber De asistir A un hermano Necesitado Y en eso Tienen razón Los chinos Ayer También le dieron Un apoyo Teórico A Maduro Cuando dijeron Que ellos Apoyan La autodeterminación De los pueblos Que los venezolanos Tienen derecho Por sí mismos A buscar Una salida A su crisis Y que ya Los tiempos De que América Latina Era el patio De Estados Unidos Ya pasaron Igualmente Le tiró la toalla El presidente De México López Obrador Que dijo Que le aumentó La cuota De exportación De petróleo A los fines De darle Una ayudita Económica Sin embargo Los países De la región Agrupados En ProSur La institución Que sustituyó A Unasur Han rechazado La intervención Rusa allí Hoy La prensa Internacional Da cuenta De que Guaidó Fue Agredido A su paso En una camioneta Por uno de los Estados Donde Se está movilizando Su esposa Llegó a Washington En una visita De denuncia Y fue recibida Por el presidente Donald Trump Quien le Expresó La solidaridad Del gobierno Norteamericano Con Venezuela Y expresó De paso Que la opción Militar En Venezuela Aún no se ha Descartado Así va La cosa Muy feo O oscuro El panorama De Venezuela Yo vi Una declaración De Felucho Jiménez Hoy Que a mi me Extrañaron No Es una respuesta A una declaración Que dio El vicepresidente Venezolano El domingo Dijo que Las autoridades De inteligencia Habían detectado Que Guaidó Y López Que está preso Estaban haciendo Una transacción Para vender Las acciones Que tiene PDVSA En la refinería Dominicana De petróleo Por unos Mil millones De dólares Entonces Lo de Felucho Hoy Es una respuesta A eso Diciendo que No le debe Ni un centavo Y es verdad Ni un centavo A Venezuela Nosotros Desde el 2015 No le compramos Nada a Venezuela Ni un centavo Lo que se le compró En el 2015 Se le pagó Casi inmediatamente Entonces Es buena la respuesta Don Freddy Pero además Las acciones Que tiene PDVSA En la refinería No valen Mil millones Dice Felucho Eso vale Entre 600 Y 700 millones Eso es así Don Freddy El director De la CAS Está llamando Todavía A ahorrar agua Alejandro Montaz Dice Y pide Que no se llenen Las piscinas Usted sabe Que viene Semana Santa Si Y mucha gente Compra de las piscinas Esta de plástico Inflable Y todo eso Yo estoy en desacuerdo Con Montaz Porque Oigan No se puede Tampoco ser Tantante Y chévere Pero La situación Es precaria En cuanto a lo que Tiene que ver Con el consumo De agua Y Don Freddy Yo estoy Anornadado Patidifuso Y estupefacto Jaime David Fernández Mirabal Fue Vicepresidente De la república Fue Ministro De medio ambiente Es miembro De la junta Monetaria Del banco central Y del comité Político Del PLD Pero Freddy Pero a Jaime David Fernando Mirabal No le luce Decir que Cuiden el agua Bañándose en un río Don Freddy No porque Espérate El día El río No tiene nada Que ver No pero Don Freddy Es que el agua Del río Es agua corriente Pero como Ese hombre Se va a presentar De la opinión Pública Bañándose En un río Don Freddy Jaime David Hoy es un campesino Don Freddy El campesino Es lo que está Contra Deja bañarse Estoy aquí En el río Jamao Un patrimonio De los hombres Y mujeres De la provincia Hermana Mirabal Y la provincia Espaya Que debemos cuidar Y preservar Hoy En el día mundial Del agua Le pedimos A todo el pueblo Que defienda Los ríos Que los cuide Y que sepa Usar el agua Con racionalidad No la desperdiciemos Que mucho La necesitamos ¿Por qué? Porque yo soy Del campo Y el baño Más agradable Para un rural E irse a bañar Al río Y disfrutar De esa agua corriente Critalía ¿Y usted se atreve A salir en cámara así? Claro que sí El día ¿Quién? ¿Usted Don Freddy? Sí Don Freddy ¿Usted se atreve A salir así En cámara? Tú nada más Tienes que ir Viernes Sábado y domingo Donde yo nado Todo eso Otra día consecutiva Usted lo hace Privado Don Freddy Déjese de cosas Que usted Lo va a dejar Que me lo firmen A usted una cámara Claro que sí Claro que sí El día Oh sí ¿Serio? ¿Es verdad? Miren Don Freddy No me haga decir cosas Que yo lo conozco bien A usted Usted no se va a dejar Firmar Con una cámara No sea charlatando Freddy No sea como Jaime David El día Yo voy regularmente A la playa Y cuando voy a mi campo Voy a irme de baño En el río Don Freddy Una vez yo salí con usted Y usted estaba En un monte Y yo salí con una cámara fotográfica Y usted me dijo Cuidado si tiro una foto Me gusta el estilo De la embajadora Norteamericana Acreditada aquí En la República Dominicana La señora Brechtner Ayer por tercera vez Se refirió Respondiendo Preguntas de los periodistas Al caso De la calificación Que le da El Departamento de Estado A República Dominicana Que lo incluye Entre los países Peligroso Para los turistas Ella dice que Dijo ayer Por tercera vez Que está convencida Que los turistas Norteamericanos Les gusta República Dominicana Y que No le temen venir Porque aquí Se sienten seguros Que es un país Maravilloso Pienso Que República Dominicana Está siendo Resarcida Con la presencia De esta embajadora Frente a la Frenta del otro Que había aquí Definitivamente Robin Bernstein Ha sido una embajadora Encantadora Le gusta mucho La bachata El merengue Goza como Los dominicanos Aquí nosotros Vimos un video Cuando ella bailaba Verdaderamente Y Robin Bernstein Y Robin Bernstein Ha traído A la República Dominicana Muchas inversiones Norteamericanas Y muchos turistas Norteamericanos Eso que dijo ella Lo dijo precisamente En una actividad turística En la que tuvo participación Y los periodistas Aprovecharon su participación Allí Para precisamente Preguntarles Sobre la situación De Porque hubo una carta Una comunicación Dirigida A los norteamericanos Especialmente Desde Estados Unidos Advirtiéndoles Sobre la inseguridad En la República Dominicana Esto Trajo como consecuencia Hasta editoriales En algunos medios De comunicación Que rechazaban Esa advertencia A los turistas Ahí ven ustedes Miren a A la embajadora Bailando Bachata Le gusta A la embajadora Norteamericana Goza Estar aquí En nuestro país Y que bueno Que bueno Que Robin Bernstein Esté aquí En la República Dominicana Yo creo que sí Creo que es una buena Embajadora Norteamericana En la República Dominicana Mire don Freddy Hay Un lío Con relación A Las elecciones Y la escogencia De los senadores Y diputados Todas las Hay que eliminarlo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Pero Yo a mí me sorprendió Ver una rueda De prensa En el día de ayer En la que estaba El senador Pedro Alegría Estaba Bueno Otro senador No recuerdo bien En una conferencia De la prensa Diciendo que eso Ya estaba Acordado Que ya El sistema De arrastre Es lo que va Y Realmente La ley La ley electoral Dice que permanece igual Sí Porque cuando estaba En el congreso El PRM solicitó Que se eliminara El sistema De arrastre Y no fue Acogido No fue acogido O sea que permanece igual Pero yo lo lamento Porque justamente En las últimas elecciones El pleno de la junta De género electoral Se va a reunir Para decidir sobre eso No va a decidir nada Porque eso está decidiendo En la ley Sí o sea Ellos se van a reunir Siete veces No pero van a hacer Vistas públicas Don Freddy Pero no La junta No puede caer En el gancho De todos los reclamos De los partidos Y perder tiempo Tiene que Centrarse En lo que dice la ley Y todo lo que dice la ley Sí está bien Pero no es así El voto preferencial Es en el caso De los municipios Definitivamente Y en el caso De los senadores Y diputados Se queda entonces El sistema de arrastre Yo escuché A Vinicito Castillo Semán Decir Que si las elecciones Iban separadas Él aspiraba a senador Por el distrito nacional Entonces no va a aspirar No No que la ley Lo consigne así Y además eso El PRM Lo solicitó Cuando se estaba discutiendo En el congreso Y se lo rechazaron Pero la fin just Y otro organismo También pidieron eso Sí pero se lo rechazaron Definitivamente Sí Definitivamente Entonces eso es una pérdida De tiempo Esa es una pérdida De tiempo Totalmente Y dígame Don Freddy Además Bueno Decirte que Hay muchas cosas En torno A la Junta Central Electoral Sí Ahí vienen Los partidos Los 12 partidos Emergentes Que se reunieron ayer Con el doctor Leónel Fernández Una bonita reunión Sí Van para la Junta También Los partidos pequeños A decirle a la Junta Y al Tribunal Constitucional De lo que dice La Constitución En su artículo 124 ¿Y qué dice El artículo Ahí es que le impide Al presidente Danilo Medina Relegirse Tase activamente El transitorio Ok Bien Pero Ellos no tienen que ir a eso ¿Y para qué? Bueno Pero es una forma De fuñir al presidente Porque lo que yo entendí Con la reunión Del presidente Leónel Fernández Y los partidos pequeños ¿El objetivo fue ese? Un mensaje Don Freddy Sí Que ellos están opuestos A que se modifique La Constitución Exactamente Eso es un mensaje Claro y preciso De que no están de acuerdo Con la reforma Constitucional Ya Leónel Fernández Dijo también Que eso Atenta Contra la democracia Yo no creo Que tengan que ir A la Junta Central Electoral Para decir eso Al menos que No sea para algo más Don Freddy No porque yo ahí Tuviste la La conclusión Decir que No están de acuerdo Con la reforma Constitucional Que la reelección Está prohibida Y que El candidato De Leónel A mí el que me sorprendió Fue Don Freddy Francisco Domínguez Grito Porque quemó la gorra No Que él dice Que en el sector De Leónel Están oficiando La violencia Y la agresión Y yo digo Quemar una gorra No es violencia Y es una violación A los estatutos Del PLD Que él es miembro De ese partido Porque eso es una indisciplina Quemar los símbolos Del partido Y Reynaldo Párez Pérez Que es secretario general Del partido Dijo que eso Se va a tratar En la reunión Del próximo lunes Día primero De abril En el comité político Del partido Deberían expulsarlo No Tanto así no Amonestarlo Amonestarlo Sancionarlo Con relación a esto Porque eso fue Para mí Como dijo La vicepresidenta De la república Margarita Sedeño Eso es un exabrupto Una forma de llamar La atención Lo hizo Llamó la atención De mucha gente Pero mire Pero aún así En la encuesta Lo que tiene es 1% Ah Pero no Señor Hasta mañana Yo quiero La atención La atención La atención Gracias por ver el video.